La distancia Supiste esclarecer mis pensamientos Me dice la verdad que yo soñé Aunque pasé de mí los sufrimientos En la primera noche que te hacía Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir Pantanos los mares de locura Cuida que no la hundra que tú vivís Cuando la luz del sol se esté apagando Te sientas cansada de bajar Piénsate yo por qué estás esperando Hasta que tu destina regresa Y esa maquinita infernal Que marca el tiempo y apura el paso y dice No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más son los que la están conciendos Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Redógnete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada De tener tiempo en tus manos Y su tic-tac me recuerda Y su tic-tac me recuerda Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Y su tic-tac me recuerda Muy amables, muchísimas gracias Muy buenas tardes a todos los amigos De aquí de esta gran feria del disco Con mucho orgullo, con mucho placer Les saluda a ustedes el trío de inspiración Y bueno, queremos invitarles a esta tarde romántica Les hicimos escuchar dos boleros que están incluidos En nuestro disco compacto Y también en nuestra última caseta Y bueno, vamos a seguir más o menos En la misma onda romántica Para entregarles a ustedes ahora El tema de Álvaro Escaramelli Un gran cantautor chiviano Que nosotros lo hicimos en tiempo de bolero Me refiero a Ramos de Flores Estuve pensando en que podía Regalarte esta vez Para tu cumpleaños Y pensé en tantas cosas increíbles Que jamás podré obtener Vente hasta en mirados Y llegué a la conclusión De que el mejor regalo que te puedo hacer Es un ramo de flores Ojalá Ojalá no te moleste que me acuerdes De este día especial Ojalá 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 Pero no hablo de un ramo Simplemente hablo de un ramo especial Hablo de un ramo de amores Tendrá una vida Porque ese es tu nombre Tendrá una rosa Porque ese es tu aroma Para tu corazón Tendrá unas ilusiones Tendrá esperanza Por si llegas a estar sola Tendrá unos niños Para que alegren tu casa Y margaritas Para que adornen tu frente Tendrá violeta Porque ese casi es tu alma Y pensamiento Para que alivien tu mente Y por si acaso Voy a ponerle un clave Para que me recuerde Estuve pensando en que podría Regalarte esta vez Para tu cumpleaños Y pensé en tantas cosas Increíbles Que capaz podré obtener Pensé hasta en milagros Y llegué a la conclusión De que el mejor Regalo que te puedo hacer Es un ramo de amores Ojalá no te moleste Que me acuerdo De este día especial Ojalá no te moleste Y perdona Y perdona si te mando Solo un ramo Pero es un ramo especial Es un ramo de amores Tendrá una lila Porque ese es tu nombre Tendrá una rosa Porque ese es tu aroma Para tu corazón Tendrá unas ilusiones Tendrá esperanza Por si llegas a estar sola Tendrá unos lirios Para que alegren tu casa Y margaritas Para que adornen tu frente Tendrá violetas Porque sé que así es tu alma Y pensamientos Para que alivien tu mente Y por si acaso Voy a ponerle un clave Para que me recuerde Para que me recuerde Porque ellos tienen muchas cosas Que contarnos Vamos a hablar con su director ¿No es así? Quiero que me cuenten En primer lugar Sobre este disco compacto Que está acá a la venta En la Feria del Disco Y se llama Reminiscencias Ha salido bajo el sello Calypso Records Y está en discos compactos Y en cassette ¿Qué nos podrían contar? Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno que este fue El último trabajo Que hicimos nosotros Espero que no sea el último Y realmente Tenimos buena acogida Gracias a Dios Y a la Feria del Disco Con su promoción Que tiene para los artistas Ahora Tengo entendido Que ustedes están preparando Un gran espectáculo En favor de un hospital O más bien dicho De la salud Del artista nacional En una corporación Que están formando ¿No es así? Sí, efectivamente Bueno Se trata de que Los artistas nacionales Nos hemos unido En una cruzada Muy especial Relacionada Con la salud Y para esto Nosotros hemos preparado Un evento Para el día 30 del mes En curso O sea el jueves El jueves 30 Que comienza A las 9.30 Y estará Efectuándose En un local Llamado La Bombonera Y que está ubicado En Santa Rosa Con Ñume Ahora para esto Nosotros hemos preparado Nosotros hemos preparado Una entrada Que tiene un valor De 2.000 pesos Por persona Ahora Este fondo No hay beneficio personal Del artista Estos dineros recaudados Es para unirlo Y poder así asistir A cada uno de los socios Cuando esto lo necesiten En beneficio de su salud O de sus familiares Así que en esto Nosotros necesitamos En gran forma El apoyo De todo el público Que hoy día Está aquí presente Y bueno Para que ustedes también Lo comuniquen A quien no hayan estado Hoy día acá La idea Es que Sí Yo quiero decir Que el precio Es sumamente barato Porque no solamente Va a estar el Trio de Inspiración Sino que van a haber Muchos otros Grandes artistas nacionales Ahí quería llegar yo A ver Bueno En este evento Tenemos artistas invitados Como Jorge Yañez Ramón Aguilera Y dentro de la plana cómica También Está Eduardo Thompson Guillermo Brunce Pati Cofré Por sí También está Dentro de la parte cómica El náufrago Jorge Franco Y bueno Artistas invitados Y sorpresas Como posiblemente Este Parmenia Pizarro Y también Fernando Montes Que hoy día también Va a estar acá Que recién viene llegando De México Claro Viene llegando de México Este es un gran artista nacional Y que tenemos la fortuna De tener juntos Nosotros también Y también tenemos En ese día Muy posiblemente La visita también Con nosotros De Tito Fernández Y muchos artistas Sorpresa Ahora El valor de la entrada Que es 2000 pesos También tiene derecho A algunas rifas Que vamos a efectuar En ese momento Para todos Los que estén acompañando Una casa, un avión Sí, vamos a regalar Una casa, un avión Y una botella de whisky Sí Vacía Ah Pero va a estar No, la verdad La cosa es que este programa Realmente va a ser Muy bonito Realmente Con mucha complicidad Y con mucha música Para la gente que gusta De la buena música ¿El lugar? ¿El lugar? Dicimos En La Bombonera En Santa Rosa Esquina de Ñubla Bueno, yo quiero decirle al público Que es sumamente barato La entrada Porque realmente Para ver a estos artistas De tanta calidad Los populares Para todos ustedes Realmente es un precio Sumamente barato Tenemos que apoyar A nuestros artistas Si es chileno es bueno Como decimos Todos los sábados acá Así que la cita Es el próximo jueves 30 En La Bombonera Que está ahí en Santa Rosa Con Ñubla No se olviden El disco compacto Y el cassette Reminiscencias Está acá a la venta Del trío Inspiración Y firmado por ello A eso Aprovechen de comprarlo ahora Para que se lo lleven autografiado Está un precio muy Al alcance de todo el público Así que Háganlo Carlos Tres, cuatro, cuatro Ojalá que cuando vives a tu alrededor No notes que la vida se te fue Que a la hora De tu hora No me dejen ver El paso De los años y diez Y ojalá Que en el momento De la vida Me recuerdes Como te recuerdo yo La distancia nos distraja hasta que me enteré Por tu carta Que no hay nada más que ser El cigarro siempre gana Y esta vez también No te culpes Yo he tomado el bisotel Y ojalá Que donde vayas Estés bien Por la puerta Que te toque No sabré Que más que tú Con una pala Y un sombré Abre la tierra Sin nada Y sin trato Que más que tú Trabaja en años nuevos Que más que tú Mereces el cielo Para sembrarlo entero Ojalá que cuando vives a tu alrededor Simplemente Te presentes Que el Señor Te deshumano Y a través de él De él Que tus nietos Crecen en ti Y ojalá Que en el momento Del adiós Me recuerdes Como te recuerdo yo Que más que tú Con una pala y un sombré Sin más riqueza Abre la tierra Abre la tierra Sin arato Y sin trato Que más que tú Trabaja en años nuevos Que más que tú Mereces el cielo Para sembrarlo entero Que más que tú Con una pala y un sombré Con una pala y un sombré Con una pala y un sombré Sin más riqueza Que una bicicleta Alza Que más que tú Que siempre fuiste Un viejo bueno Que más que tú Mereces el cielo Para sembrarlo entero Que más que tú ¡Bien! 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 Muy amables. Muchísimas, muchísimas gracias. Fuerte, cariñoso. El aplauso para el Tri Inspiración. A vernos. Escuchan los aplausos. ¡Eso! Antes que se vaya el Tri Inspiración Miren, ven. La gente inmediatamente viene a comprar los cassettes. Ahí llegó una niña que quiere este cassette para su papá. ¿Cómo se llama el papá? Paradonesto. Entonces, se lo... Se lo... Ahí está el lápiz. Se lo autografía. Muchas felicidades. Y el aplauso más fuerte y cariñoso para el Tri Inspiración Que nos acompañó a tratar de estar en la Feria de...